sólo quería decirles a todos que pokemon go ya está disponible en bolivia yo aún no lo estoy jugando pero ya he visto que otras personas si han jugado este vídeo es totalmente distinto a lo que subo normalmente dado a que, uy que oscuridad, dado a que quería ser el primer youtuber en bolivia en decir pokemon go disponible en bolivia